¡Ey, coqueputo! ¡Ey! ¡Lárgalo, cogote! ¡Bien! ¡Lárgalo, cogote! ¡Es que te rí, cogote! ¡Es que te rí! ¡Hijo de puta, cómo te agarramos! ¡Bien! ¡Mirá cómo lo tenés hartado! ¡Sacá la bolobela! ¡Cómo te enganchamos! ¡Te gusta, cogote! ¡Cómo te gusta, eh! ¡Miguel! ¡Date vuelta, Miguel! ¡Date vuelta, hijo de puta! ¡Date vuelta! ¡Eh, cogote! ¡Cogote! ¡Qué carajo te rí, cogote! ¡Ah! ¡Qué cogote! ¡Date rico que le entregaba la cola! ¡Dale, cogote! ¡Eh, Miguel! ¡Miguel! ¡Date vuelta, Miguel! ¡No te toques, pero! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, hijo de puta! ¡Cómo te enganché, puto! ¡Qué decís, cómo te va! ¡Ya te deja que le entregaba el colo! ¡Te gustó! ¡Te gustó o no te gustó! ¡No te ríes! ¡Te gustó, puto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coco, puto! ¡No es NP quedó! ¡Qué carajo aida! ¡Adiós! ¡I水 hasta la herramienta! ¡No es 알았어! ¡Miguel! ¡Muze��! ¡Muze catalogos! ¡Muze Politics! ¡Y Vuelsa! ¡Predad! ¡Muześć! ¡Muzeuu! ¡Muze oscillo! ¡Muze legisl Καιni cogonzión! ¡Wá! ¡Muze Nietzsche! ¡Hay mystical! ¡Esto! ¡Muzeigration! ¡Muze temu! ¡Muze vanish! ¡Muze郭! ¡Muze Azeroth indeed! ¡Muze nowadays! ¡Muze obligaba! ¡Muze millennia! ¡Muze ranking! ¡Muze Xavier 2012! ¡Muze小心 bertha! ¡Muze schematic! ¡Muze虫 stewardship! Sacala por la buena Cómo te encantamos ¿Te gusta, Cofote? ¿Cómo te gusta? Másurita se le entregaba la cola Másurita se le entregaba la cola Como Cofote Mene, L sensitive Es como a Cofote Mene, L sensitive Date vuelta Miguel, date vuelta y que me puse, date vuelta ¡Ey, covote, covote! ¿Qué carajo te rico, date? ¡Ay, qué covote, ¿qué tal? ¡Ay, covote! ¡Eh, Miguel, Miguel! ¡Date vuelta Miguel, date vuelta! ¡Date vuelta! Eres existe, wowos Como engañte puc stop Eres finns comojud uti Atleta que le entregamos en cola ¡Te Gustavo! ¿Te Gustavo! No te Rieves tú, ¿Te Gustavo Puc stop Como, 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 como he ¿Eh, eh, eh, eh? ¿Cómo se Enganchamos? ¿Te Gustavo teergas tú atardevilles? No te gusta eh, está feliz de que le entregaba la cola, está feliz de que le entregaba la cola, cola, cola Te gusta Cogote eh